Va a ser usted el presidente del gobierno regional. Estamos por seguro porque las obras lo dicen. Y las obras lo han dicho. Y así es un hombre que trabaja, se merece ganador. Nosotros gracias al ingeniero Chuy, nosotros tenemos la obra lo que es agua y desagüe. Nelson Chuy. Por sus obras que he hecho encantan. Nelson Chuy. Porque el señor Nelson Chuy hizo obras y que las obras eran por él. Nelson Chuy. Vamos a apoyar al ingeniero Chuy. Nelson Chuy. Nelson Chuy. Nelson Chuy. La familia. Por el ingeniero Nelson Chuy. Bienvenido señor Nelson Chuy. Porque recuerdo bien cuando se hizo la gestión de electrificación para mis queridos hermanos Valle del Fortaleza, Tahuaricanga. Y hoy tienen hasta malvado. Bienvenido señor Nelson Chuy. Yo voto por Nelson Chuy porque sí promete y cumple su promesa. Les invito a hacer un voto y aplauso por el ingeniero. Si no se ha hecho un voto y con su presidente, la región ganará.